¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta baja, si lo esperas! ¡No te dejas, no te dejas de alentar! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta baja, si lo esperas! ¡No te dejas, no te dejas de alentar! ¡Eres listo, está en la cancha! ¡El partido ya empezó! ¡Eres listo, se mete! ¡Cada vez que la Argentina asumió! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, Argentina!